Ah. Pero se entran todos. Habrá que entrar, despacito. Debe quedar algún abajo. No, el antipuma. Mirá como entran tímidamente. Despacito. Que se me ha recortado. Eh, no quiero. Y lo que contaba de las 400 llamas... Están llegando. Y le queda una atrás, mirá. Y le queda una atrás, mirá. La grande. ¡No, no! Viene el puma. Ya está. Mirá, mirá. No quiere entrar. Ah, y tiene los palos ahí. Listo. 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 Gracias.